Un tema que tiene que ver con las cuentas municipales, que fue un año 2019 intenso en los debates respecto a este tema. Como ya terminó la campaña y ya esas aguas turbulentas se calmaron, creo que es oportuno ver qué fue lo que pasó, por lo menos desde nuestra mirada, es opinable por supuesto. Nosotros empezamos el año 2019 con 99 millones de superávit, teníamos 99 millones en la caja, en la cuenta, y teníamos por delante muchísimas obras para terminar, no para ganar las elecciones, para terminarla, porque había que terminarla, terminamos muchísimas obras. Para terminar esas obras nosotros fuimos gastando los recursos corrientes, lo que entra y lo que sale todos los días, pero obviamente no nos alcanzó para con el gasto corriente poder financiar todas esas obras. ¿Y cuánto gastamos de los ahorros de esos 99 millones que teníamos en la caja? 61. ¿Se acuerda que en algún momento se mencionó que vamos a terminar con 200 millones de déficit? Nosotros gastamos 61 millones de los ahorros. Y entonces al final no terminamos ni quebrados, ni en la banquina, ni dado vueltas, sino que terminamos con ahorros por 38. Gastamos ahorros, sí, gastamos ahorros. Pero lo que es más importante, ¿en qué gastamos la plata? Porque no es lo mismo gastar la plata en chupetines, que en hacer obras necesarias para la gente, para darle acceso a los derechos elementares que tienen todos los vecinos. nosotros en el año 2019 gastamos 230 millones en bienes de capital, en obras, en equipos, 230. Podrán decir, pero ahí están los 30 millones del crédito. Sí, claro. Saquémoslos, 200. 200 millones de pesos en obras. Y las financiamos con esos 61 millones de pesos de ahorro. El resto fue ahorro corriente. Porque tuvimos ahorro y tuvimos superávit corriente durante todo el 2018, durante todo el 2019. Tuvimos menos superávit corriente en el 2019. ¿Y por qué tuvimos menos superávit que en el 2018? Bueno, básicamente, porque el aumento de la recaudación provincial y municipal aumentó, la provincial, la coparticipación aumentó un 32%. Y la inflación fue del 47% hasta el 50%. O sea, que lo que había pasado habitualmente, que cuando aumentaba la inflación, aumentaban los recursos de coparticipación, porque aumentaba el IVA, porque aumentaban los precios, en el 2019 no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque estábamos estancados. O sea, no aumentó la generación de bienes y servicios y la inflación siguió aumentando. Con lo cual, la copa aumentó el 32%, pero la inflación fue del 47%. Nuestros ingresos de la copa son un 60% del total. Las tasas, tuvo 3 aumentos, la tasa fraccionada en 3 periodos, no es que se cobró todo el aumento en enero. Y además, cayó la recaudación, obvio. Bajó la recaudación porque la gente tenía menos plata en el bolsillo y lo primero que deja pagar son los impuestos municipales. O sea, ingresó menos plata de coparticipación y me cayó la recaudación local. O sea, los vecinos no pudieron pagar las tasas. Algunos no pagaron las tasas, muchos no pagaron las casas, que las seguimos haciendo, con lo cual empezamos a tener desacoples importantes. Además de todo esto, cuando ustedes vean la rendición de cuentas, si es que no la vieron, gastamos 51 millones de pesos, perdón, 48 millones de pesos más en sueldos. Nosotros presupuestamos una masa salarial en el presupuesto 2019 que terminamos sobre ejecutando y esa plata está en el bolsillo de los trabajadores municipales. ¿Alcanzó? No, no les alcanzó. Claramente que no les alcanzó. ¿Y por qué no le diste más aumento? Porque no tenía más plata. No porque no quisiera o porque no supiera la situación económica. Pero la realidad es que hicimos un enorme esfuerzo aumentando la masa salarial por más allá de lo presupuestado para tratar de cumplir. Ahí hay 48 millones de pesos. Entonces digo, perdimos ahorros por 61. 48 lo gasté en sueldo. Invertí 200 millones de pesos en obras que están a la vista y que además disfruta la gente y que las necesita la gente. Así que tan mal no estábamos. Por supuesto que veremos cómo fluyen las obras y los recursos para hacer obras porque es muy difícil para los municipios hacer obra pública con recursos propios. Es muy difícil. Por eso que los municipios del interior, sobre todo del interior, necesitan asistencia provincial. No es justo porque obviamente no es lógico que la matanza tenga 10.000 millones de pesos en cuenta corriente y le preste plata al gobernador para poder financiarse y que los municipios del interior, todos los municipios del interior, todos los del interior, estén galgueando para ver si pueden hacer obras. Evidentemente hay un problema en la coparticipación que no lo vamos a resolver nosotros individualmente, pero que nos generan desequilibrios. Para que se den una idea, 32 municipios del interior de los que yo conozco que pertenecen al radicalismo tienen solamente el 13% del CUT de la provincia. Nada. Nada. Y tienen una enorme superficie para abastecer. Pequeñas localidades donde hay que tener ambulancias, enfermeras, médicos. No tienen una densidad como tiene el conurbano. Pero muchos de los recursos van al conurbano. Y el cuerpo urbano tiene otra diferencia sustancial que se financia con la tasa de seguridad y higiene. Con la TISH, famosa. Que le cobran a las grandes corporaciones. Cualquiera que tiene un puerto le cobre a Exxon, a YPF, regalías, tasa, a Toyota, a Mercedes-Benz, a lo que se le ocurra, fortunas. Quilmes, 800 millones de pesos a Acción. Nosotros no tenemos un solo proveedor, no solo un solo contribuyente que ponga esa plata. Entre todo el campo juntamos 140 millones de pesos de tasa revial. Entonces, evidentemente, tenemos una desventaja y por eso necesitamos permanentemente estar gestionando Barracha, Feito, Fon, Fernández, todos los días patrullando la Ruta 5 para conseguir recursos en provincia. Y como me dijo un intendente amigo hace poco tiempo del Conurbano, dice, pasa, los intendentes somos siempre oficialistas porque necesitamos del acompañamiento. No en una posición genuflexa, de tener la inteligencia política para relacionarse con el gobierno. Y hoy tenemos una nueva oportunidad porque no hay alineamiento Nación, provincia y municipio. Entonces, hay que establecer buenos vínculos con los ministros de la provincia, con los ministros de Nación, con el gobernador, con el Presidenta, que todavía no tengo el gusto de conocer, para establecer vínculos de convivencia y de trabajo mancomunado. Yo tengo esperanza, estoy convencido de que eso es necesario hacerlo y lo estamos haciendo porque además no hay un solo intendente que le vaya bien si a un gobierno provincial le va mal o a un gobierno nacional le va mal. Y estamos en una situación tan delicada que no nos podemos dar el lujo de pelearnos demasiado. O sea que este es un momento para tirar todos juntos con las dificultades del caso, reorientando prioridades y dándole para ver cómo salimos. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis.